Vamos a cambiar de tema, nos vamos a quedar en la localidad de Andino, en este caso también con algunos anuncios que estuvimos conociendo en estos últimos días y que tiene que ver nada más y nada menos con obras para aumentar la capacidad energética, uno de los temas puntuales importantes cada vez que hablamos de las localidades por ahí que están en este crecimiento y en donde a ese crecimiento se lo tienen que acompañar justamente con este tipo de obras y de esta infraestructura que tiene que ver nada más y nada menos con la energía eléctrica. Estamos en contacto con el presidente comunal de la localidad de Andino, José Abraham, que tiene la amabilidad de atendernos. Presidente, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen día, Guido, ¿cómo te va? Bien, bien. Gracias, gracias por atendernos. Presidente, bueno, una obra, obras, porque son distintos factores que van a estar seguramente ya comenzando para empezar a aumentar nada más y nada menos lo que es la capacidad en distintos barrios. Cuéntenos un poco cuál es el proyecto y cómo se va a estar trabajando en cuanto a esto. En realidad, se ve para aquellas personas que conocen Andino, Andino se ha ido agrandando en la última década, o una década. Y bueno, todo lo que es ser un poco ahí relegado, no, 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 sino medio chico respecto a la expansión que ha tenido. Y bueno, y el tema eléctrico no escapa de esa situación. Nosotros cuando ingresamos a los años, bueno, nos ocupamos con un año que se ha firmado, por firmar, digamos, y nosotros se vayan ayudando en nuestra gestión, eljepe a través de una orden de cuatro manzanas en el barrio Quebradas de Andino 2. Se ha venido posponiendo en la situación de esa área. que, por supuesto, a veces uno, si bien está continuando a gestionar, aparte su presupuesto, de acuerdo también a la cantidad que a veces, si bien no es justo, su presupuesto a las ciudades y a los chicos. Hay muchos pueblos chicos alejados de la ciudad que tienden a achicarse porque, bueno, están buscando mejores oportunidades, pero no es el caso nuestro, donde, bueno, andé apoyando, como decías, y quedaron esa obra inconclusa, donde se ha hecho varios, y bueno, por fin de una vez por todas salió, y ahora también, hablando del senador departamental, se logró de esta temática, incluso fue una cuestión que se inició, y ya se comenzó suerte. Pero no es la única en Andino ahora que se va a empezar, sino que hay una muy grande localidad, por supuesto, donde es una red potencia de subestaciones. Estamos con unos problemitas de conexión ahí, José, vamos a ver si lo podemos solucionar, pero estamos con unos pequeños problemitas de conexión, sale por ahí entrecortado, y si bien entendemos algunos conceptos, por supuesto que no sale del todo prolija las conexiones, esta época de conexiones que siempre decimos lo mismo, cada vez que intentamos, por supuesto, tratar de realizar este tipo de comunicaciones, bueno, quedamos siempre expuestos dentro de lo que es, nada más y nada menos, que la conectividad que estamos teniendo en la República Argentina. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos llegar a mejorar a esto. Pero en concreto, lo que venía, por supuesto, hablando el propio presidente comunal, se trata de lo que es, en este caso, estas obras que van a estar en el barrio Quebradas de Andinos 2, por la cual el Senado allí aportó el hormigón de anclaje de las columnas, se va a hacer la colocación de una nueva subestación transformadora en Villa La Ribera, que va a dotar de una mejor calidad energética y repotenciar a los barrios Riveras de Andinos, Solares de Rosa, Andinos de Oro 1 y 2, Coto de La Ribera, y parte de la zona rural sur de lo que es ya jurisdicción de la localidad de Oliveros. Necesidad de una nueva hora de tendido eléctrico para el barrio Andino de Oro 2, así que son algunas de las obras que vienen, en este caso, realizándose, o que van a comenzar a realizarse, mejor dicho, desde lo que es la empresa provincial de la energía, después, bueno, de estas gestiones que ha hecho la comuna de la localidad de Andino, en conjunto también con el propio senador del departamento de Irion, donde estamos hablando de Hugo Arraceto, como estamos viendo en pantalla, allí después de la reunión y de, por supuesto, plantear este tema. Que es un tema que es recurrente en distintos lugares de lo que decíamos al principio, de lo que era esta nota, con lo que es este crecimiento que se van dando en muchísimas localidades, como por ejemplo Andino, que van aumentando la cantidad de habitantes en cuanto a muchas familias se van instalando, que van buscando, por supuesto, los pueblos salir de esas ciudades, esas grandes áreas metropolitanas, como San Lorenzo, como la ciudad de Rosario, y van eligiendo este tipo de lugares. Los barrios que se van abriendo, muchos barrios abiertos que tiene la localidad de Andino, y que a partir de esto, bueno, se tiene que acompañar, por supuesto, con obras, ¿no? Nada más y nada menos. Y hablamos de obras eléctricas, hablamos de lo que es la capacidad energética para poder abastecer a todas esas familias. Así que, bueno, era uno de los temas importantes que queríamos hablar, por supuesto, con el propio presidente comunal, José Abraham, para desarrollar un poquito más, ¿no?, de cómo van a estar siendo los, el tema de, por supuesto, de los trabajos. Ahora, si restablecemos el contacto, presidente, bueno, repasamos un poquito entonces, lo decíamos recién, el tema de quebrada de Andinos 2, esta capacidad energética que se va a estar desarrollando, para el cual, por supuesto, el Senado, allí, Hugo Arraceto, estuvo realizando un aporte en el hormigón de anclaje de columnas, y la colocación de una nueva subestación transformadora en Villa La Ribera, que va a dotar de mejor energía, de mejor capacidad energética, no solamente a Villa La Ribera, sino otros barrios, ¿no?, que están allí cerca de lo que es este lugar. Exacto, la repotenciación incluye cuatro barrios ya existentes, Andino de Oro 1, Santa Rosa, Andino de Oro 2, Costos de la Ribera, además de proveer al loteo nuevo que es de Riberas de Andino. Y también incluiría una zona rural de lo que es la zona sur rural de Oliveros. Perfecto. José Dio, ¿cuándo van a estar comenzando estos trabajos? Si ya comenzaron, y por supuesto, ¿cuál es el tiempo de obra, que se puede llegar a manejar en cuanto a lo que van a hacer las próximas semanas? Ya se comenzó, se empezó por Quebradas Andinos 2, esa obra de 44 manzanas, digamos, de lo que es... post-tendido eléctrico más un trafo que va colocado ahí y con las dos obras se estima una duración de tres meses. Dependiendo, por supuesto, de lo que es condiciones climáticas. Totalmente. José, un tema interesante que recién hacía el sincapié con el tema del crecimiento. Ustedes seguramente van notando que la localidad va creciendo. ¿Tienen estipulados prácticamente qué crecimiento ha habido en estos últimos años con respecto a la localidad? Si hay muchas familias que han elegido la localidad andino para poder vivir. Y que, por supuesto, lo decíamos recién, ¿no? Porque esto seguramente que se trata de acompañar con estas obras que recién estaba mencionando. Exacto. Sí, bueno, esa es la gran problemática nuestra. Es el reconocimiento de la cantidad de habitantes que tenemos. La semana pasada, casualmente, llegó el padrón electoral y figuran hasta el momento 2.406 personas. Lo cual es un desfasaje muy grande con respecto a lo que tenemos. Nosotros tenemos 8.000 aproximadamente estable. Lo que es fin de semana y vacaciones superamos las 15.000. O sea, una ciudad y media con respecto al cupo que se necesita para declarar la ciudad. Y, bueno, con la complejidad que tiene, o sea, de recibir muy pocos recursos. O sea, se recibe coparticipación por 2.400, pero se atiende a 15.000 en épocas de vacaciones. O sea, prácticamente cuatro meses del año son 15.000 pesos con recursos de un pueblito muy chico. Totalmente. Me imagino la problemática con el tema de los recursos. Y, presidente, y con el tema de las restricciones ahora, de lo que empezó a regir a partir de lo que es el día sábado, bueno, ¿cómo es la situación del sector comercial? Si realmente se han adaptado estas normas. Y desde la comuna, por supuesto, bueno, tratan de tener un vínculo un poco más cercano para saber cuáles son las necesidades de aquellas personas, de aquellos comercios que deben cerrar. Exacto. Bueno, nosotros hemos tomado las mismas restricciones. Nos vamos a tratar al DNU nacional y al provincial. Se viene ejecutando lo que es la forma laboral y visión al pie de la letra. Y, bueno, por supuesto que, bueno, que el ánimo social no es el mejor. Ya hace un año y medio que estamos en esto de lo que es pandemia, donde, bueno, por supuesto, todos tenemos quejas, todos. Exactamente. No hay nadie que esté exentuado del mal humor y de alguna desconformidad por las medidas que se toman. Pero, bueno, hay que tener en cuenta, yo creo que, si bien hay mucha gente que descree un poco de lo que es pandemia, hay otras realidades que te afirman que la situación es preocupante. Cuando hablamos de muerte, falta de cama, y ya se empezó a ver lo que se hablaba al principio, de que muchos de estos fallecidos van a tener la imposibilidad de ser atendidos, y se está empezando a dar, por suerte, en muy poquitos casos. Pero, bueno, si esto no tiende a bajar, a bajar. Y, bueno, nosotros acá lo que tenemos es buen diálogo con la localidad. Se atiende ya sea todo el personal de la comuna, como yo mismo, cualquier tipo de mensaje con cualquier incógnita o duda que se tenga sobre esto de las restricciones. Y, bueno, a pesar de algunas desconformidades, el trato con la ciudadanía hoy por hoy es bueno. Y creo que, bueno, los números nos favorecen también, a pesar de que, bueno, no es algo que se pueda sostener con simples... Se puede hacer un buen trabajo, pero, bueno, no quiere decir que sea infalible. Hoy estás bien, mañana cambiás totalmente. Pero, bueno, Andino viene desde un principio teniendo muy buenos resultados, y, bueno, lo queremos mantener así, tomando un poquito de conciencia, hablando con el vecino. Y, bueno, hay muchos que dan ese preso con colaboración, y, bueno, a pesar de los esfuerzos que tienen que hacer, entienden que esto es una cuestión de solidaridad entre todos, que tenemos que cuidar entre todos. Y también está el que, bueno, obviamente no quiere hacer caso, y, bueno, a veces comete errores que termina perjudicando a muchos más. Presidente, ¿cómo viene la campaña de vacunación? ¿Llegan vacunas? ¿Llegan en buena medida para continuar con la inoculación, por supuesto, de los vecinos allí de la localidad? Sí, hasta el momento bien. Tuvimos un lapso, ahora aproximadamente un mes, donde no recibíamos. Tuvimos un impas ahí donde, a nivel departamental, éramos los últimos que no habíamos recibido. Pero, bueno, después se pusieron al día, que ahora vienen llegando de manera continua, o sea, al mismo tiempo que les llegan a otras localidades, nos llegan a nosotros. Y estamos, se está vacunando en este momento todo lo que es la franja etaria entre 60 y 70, más algunos refuerzos que han llegado, como es en el tema docentes, en el área de educación. Así que, bueno, estamos al día, digamos, y esperemos que sigan llegando muchos más. Se han visto también algunos casos de edades más jóvenes, con comodibilidades, que han podido ser vacunados. En esos casos, donde, bueno, llega el turnero, y a veces la persona que se anotó no se presenta, no se la puede encontrar, a veces hay confusiones de domicilios, y uno no conoce a la persona, y bueno, no la puede ubicar, y bueno, se consulta provincia para poder vacunar y aprovechar esa vacuna, y en ese caso, bueno, se trata de provincia, sigue asignando, digamos, esos turnos, pero bueno, han dado casos de personas más jóvenes, con comodibilidades que, bueno, tienen prioridades. José, por último, y ya lo liberamos, le quería consultar por el tema importante que tiene que ver con el proyecto de Villa La Ribera, que los vecinos, bueno, vienen con esta serie de reclamos hacia Vialidad, hacia Nación, hacia provincia, para tratar de buscar soluciones en cuanto a lo que es el tráfico, un barrio y, por supuesto, una situación que genera muchísima preocupación por parte de los vecinos, y han hablado, bueno, con distintas autoridades, usted mismo ha participado también de las reuniones, ¿cómo está la situación ahora? ¿Qué es lo que se espera para los próximos días? ¿Qué otras gestiones se puede llegar a encabezar para tratar de, si se quiere, paliar un poco la situación con respecto a lo que es el tránsito pesado? Bien, bueno, en realidad nosotros hemos participado de varias reuniones, al principio, lamentablemente no de las últimas, donde se han reunido otras localidades, pero bueno, por este nuevo proyecto que se está tratando de, bueno, de darle viabilidad, y que, bueno, que para nosotros sería una gran solución poder radicar los camiones sobre la Ruta 91, y específicamente en un barrio que nos toca a la localidad de Andino, que es Villa La Ribera, que es compartido en otro sector con Oliveros, pero bueno, creo que es algo que se reclamaba hace muchísimo tiempo, no es de ahora, donde, bueno, esta vez la firmeza un poco de la comuna, pero más de los vecinos sobre todo, y con justa razón, si bien creo que todos lo están viendo últimamente, estos últimos años de cosecha, hemos tenido un incremento muy alto muy alto de lo que es fatalidades, de accidentes en la ruta, y bueno, a Isla Rivera nos ha tocado tener algunos a nosotros, y bueno, esto demanda una solución inmediata, prácticamente, bueno, las personas que por ahí tienen la facultad de decidir obra o no, lo han estirado por décadas, y creo que llegamos a un punto donde ya no se puede sostener más, porque bueno, esto tiene un costo muy, pero muy alto, y se ha estado tapando, no sé, bueno, en algunos sectores, ahora, y la verdad que ya estamos muy cansados, hemos hecho reclamos, al menos yo desde que estoy en la comuna, continuamente, y por parte de provincias han tenido buenas respuestas, la verdad que no me puedo quejar, pero bueno, la solución es un poco más amatria, que es un punto neurálgico, que es ahí en Villa La Ribera, donde, bueno, es un cuello ya por el periodo de Cárcaraña, no da para más, sinceramente, es imposible, obviamente, la convivencia, es inconveniente, tenemos en ese barrio una escuela, donde, bueno, cuando tapan las rutas, lo que es transporte no circula, los chicos van a subir a la escuela, la ambulancia no puede ingresar, el patrullero tampoco, y los vecinos no pueden salir, ni salir ni entrar, entonces, bueno, estamos en una situación crítica, ya colapsó, así que, bueno, esperemos que se estén haciendo, bueno, todas las, se estén tomando, y bueno, y ajustando los proyectos, de una manera que pueda ser viable, y pronta, sobre todo. Nosotros, el anteaño pasado, mediante Lecom, se había hecho un planeamiento estratégico, para nuestra localidad, y bueno, ahí ya figuran rutas alternativas, como posibilidades, para poder sacar, el tráfico de camiones, de ese sector, y bueno, por lo que veo, se utilizaría, hasta el momento, un tramo, de ese recorrido, que había marcado Lecom, que también, anteriormente, un diputado, de acá mismo, de esta localidad, Oscar Pañuco, junto con otros, dirigentes, de otra localidad, como Villa Mugueta, recuerdo, ya habían planteado, un tercer anillo, que prácticamente, vendría a ser lo mismo, y bueno, sería, la verdad que sería fantástico, que se pudiera lograr, para bien de todo, de muchas localidades, no solamente de la nuestra, sino de otras también. Presidente, le agradecemos, por el contacto, y por el tiempo que ha tenido con nosotros, le mandamos un abrazo grande. Ustedes, le agradecemos mucho. Gracias. El presidente comunal, de la localidad de Andino, estamos hablando de José Abraham, bueno, temas interesantes, que por supuesto, están planteando, dentro de lo que son las obras, para aumentar la capacidad energética, en distintos barrios, de la localidad, el tema importante, no restricciones, actualidad, momento sanitario, y bueno, también daba para hablar, sobre la situación de Villa La Ribera, esta situación que venimos, por supuesto, siguiendo con los propios vecinos, de allí del barrio, en el cual, siguen reclamando, siguen manteniendo reuniones, para que una vez por todas, se puedan realizar, algunas obras, y que se termine un poco, con esta situación, que está afectando tantos vecinos, que por supuesto, le trae esta peligrosidad, a la hora de salir, nada más y nada menos del barrio. Seguimos con más Informe Regional.